Si usted no sabe de lo que voy a estar hablando ahora, usted podría estar perdiendo muchísimo dinero. Las tres formas de ahorrarte taxes cuando vendes una casa en los Estados Unidos, permitidas por el IRS. Yo no sé si usted sabía que aquí en los Estados Unidos, cada vez que usted gana dinero por cualquier cosa, tiene que pagar tanto taxes federales como taxes estatales en dependencia de qué estado vive. Si usted vende su casa y ha vivido al menos dos años en los últimos cinco años y usted es soltero, usted puede ahorrarse de pagar taxes si tiene una ganancia en la propiedad de 250 mil dólares. Si usted es casado, usted podría no pagar taxes a una ganancia de 500 mil dólares en la venta de su casa. ¿Cómo no pagar taxes legalmente cuando usted vende cualquier propiedad en los Estados Unidos? Eso es lo que vamos a estar hablando en este video. Recuérdese que la falta de conocimiento no exime la responsabilidad de la ley. Es decir, que si usted no sabe de lo que voy a estar hablando ahora, usted podría estar perdiendo muchísimo dinero, porque esto es algo que usted tiene que tener en cuenta si usted vive en los Estados Unidos. Voy a hacer aquí un disclosure, no soy su abogado, soy real estate, pero no soy su real estate hasta que yo no lo represente. Esto es de mi propia investigación. Después de un estudio, aquí le voy a llegar con mi conclusión. Hay tres formas fundamentales de cuando usted vende su casa, que usted se puede estar ahorrando taxes legalmente permitidas por el IRS. Y estos son, puede llamarlo lupos o leyes o reglas, pero las cosas que hay y usted puede aprovechar. Yo no sé si usted sabía que aquí en los Estados Unidos, cada vez que usted gana dinero por cualquier cosa, así se gana dinero en la lotería, cuando usted vende una casa, cuando usted venda mango de las matas de mango que usted tiene en el patio de su casa. Cualquier cosa que le haga dinero y usted venda en los Estados Unidos, tiene que pagar tanto taxes federales como taxes estatales en dependencia de qué estado vive. Hay estados que te cobran taxes estatales y otros que no. Y bueno, hay taxes hasta locales en algunos lugares. Mantente hasta el final para que aprendan las tres formas de ahorrarte taxes cuando vendes una casa en los Estados Unidos. Y bueno, si ya estás ahí cerquita de la manito para arriba que tiene el YouTube y le das ese like, eso me va a ayudar grandemente a que mi canal de YouTube crezca. Y bueno, déjeme decirle que vengo con un video pronto. Ya estoy casi que monetizando mi canal de YouTube. Así que ese like me ayuda aunque sea un 0,005 centavos o quizás menos cuando usted ahí por casualidad le da ese like. Así que me va a hacer tremendo favor y usted no pide nada. Bueno, aquí te va. La primera excepción de taxes cuando usted vende la casa. Si venimos aquí a la enciclopedia, dice que si usted vende su casa y ha vivido al menos dos años en los últimos cinco años y usted es soltero, usted puede ahorrarse de pagar taxes si tiene una ganancia en la propiedad de 250 mil dólares. Si usted es casado, usted podría no pagar taxes a una ganancia de 500 mil dólares en la venta de su casa. Eso, mi gente, como usted se puede asesorar un poco más, es con su preparador de taxes. Créeme que hay muchos preparadores de taxes que no saben de lo que estamos hablando. Pero bueno, siempre trate de buscarse cuando esté ganándose bastante dinero un CPA. Alguien que tenga idea porque de lo contrario, cuando usted vende una casa, para eso están las compañías de títulos. Las compañías de títulos, cualquier ganancia que usted tenga la va a reportar al IRS. Y bueno, para que usted pueda ahorrarse taxes, tiene que saberse esta sección, explicarle que usted ha vivido en los taxes al menos dos años en los últimos cinco años. Bueno, Juan Carlos, ¿y cómo van a saber que yo viví en esa casa dos años en los últimos cinco años? Porque yo tengo dos casas, pero a veces vivo en una y a veces vivo en otra. ¿Cómo ellos se van a dar cuenta? Precisamente, muy buena pregunta esa. Eso es algo que usted tiene que saber. ¿Qué le puso su preparador de taxes en sus taxes? Porque cada vez que usted hace los taxes, el preparador de taxes le va a decir, ¿dónde usted vive? Y bueno, según lo que haya puesto ahí, en sus taxes, es de donde el IRS va a saber. Si usted le ha dicho que los últimos cinco años he estado viviendo en esta casa y entonces la otra casa que tenía, la tenía rentada y la vende, bueno, ¿cómo le va a explicar al IRS? Más, alguna que otra cosa que a lo mejor yo no sé, pero por lo menos esa es una de las cosas que usted tiene que tener en cuenta cuando está reclamando los taxes y tiene pensado vender su casa, bueno, ¿dónde usted puso que usted estaba viviendo? Y eso es lo mismo si usted quiere recibir algún ingreso de las casas que usted tiene rentando. Si usted no pone en sus taxes que esta casa se estaba rentando y tú estabas viviendo en esta, bueno, ahí es donde vienen los problemas. Pero bueno, eso es tema para otro video. Si usted no está segura ni sabe si su preparador de taxes sabe lo que está haciendo, pues llámenos, nosotros podemos asesorarlo con alguno de los preparadores de taxes que nosotros trabajamos y si saben lo que están haciendo y se los puedo recomendar para que usted le lleve los taxes que le han reportado y él le puede decir de lo que estamos hablando. Y si usted quiere un estimado gratis de cuánto vale su casa y cuánto la puede vender y busca un real estate que esté preparado en estos temas de cómo también, aparte de hacer una muy buena venta, también le explique cómo ahorrarse de buenos taxes. Entonces llámenos porque el número este que está aquí es completamente gratis y una de las mejores cosas que tiene nuestro equipo es que usted como vendedor nos pone la comisión que nosotros los real estate vamos a estar ganando. Sí, usted no hay discusión, usted pone la cantidad que quiere. Pero bueno, vamos a volver al tema. La segunda forma, mi gente, es lo que se llama 1031 Exchange, como el intercambio 1031. ¿Qué dice esto? Según la regla del IRS, bueno, ese 1031 es prácticamente que usted tiene que vender una casa y tiene que buscar una casa similar a la que está vendiendo para que el IRS considere hacer esta excepción de que usted no tenga que pagarle taxes en la ganancia que tuvo con esta casa. Pero por supuesto que tiene algunas limitaciones y algunas cosas que usted tiene que seguir. Y el primer requisito que le pide es que una vez que usted ha vendido su casa usted tiene 45 días para encontrar, o mejor dicho, identificar la casa que quiere comprar. Bueno, vamos a decir que usted le identificó, le manda la dirección exacta, informa todo eso con el abogado, con el real estate, que lo esté representando y después va a tener unos 180 días después de la venta de su casa para cerrar el negocio. No va a haber excepción de nada si usted se enfermó, si se arrepintió, cualquiera de los motivos usted no cierra el negocio en los 180 días después que haya comprado la casa y haber encontrado o identificado la casa que quería comprar muy parecida a la que usted vendió en los 45 días después de la venta de su casa. Entonces esta regla no es válida. También tiene otros requisitos y demás, pero bueno, este no es el propósito de este video ir en detalle, sino que usted conozca que el 1031 Exchange también te ahorra de pagar taxes a la diarrea si lo tuyo es comprar propiedades. Claro, también puedes, si ganaste vamos a decir 300 mil, quizás puedas invertir 150 mil dólares en una y 150 mil dólares en otra propiedad. Y es así como las personas compran y siguen invirtiendo en bienes y raíces sin tener que pagar taxes al Estado. La tercera forma, mi gente, es que hay gobiernos que para incentivar a que inviertan inversionistas en el Estado dan incentivos de taxes para que traigan su negocio al Estado y entonces no tengan que pagar tantos taxes. Le dan como que crédito de taxes. Y bueno, si no han visto la película de Donald Trump o documental de Donald Trump, él habla de cómo él no pagó taxes por mucho tiempo porque invirtió, negoció de cómo no pagar taxes en los próximos años si él invertía comprando un edificio que iba a traer muchos negocios para la ciudad de Nueva York. Y así es una de las formas que muchos gobiernos hacen negocio con inversionistas grandes, millonarios, que dicen, bueno, si me compras acá, me desarrollas mi ciudad, pues entonces yo te voy a dar incentivos para que tú no pagues taxes en tanta cantidad de años. Y por ejemplo, en el Estado de Nevada, dice que ofrece muchos incentivos de inversión para reubicar un negocio, incluidas reducciones de impuestos, subvenciones, inversión de capital, crédito fiscal y más. Y así programas de incentivos como Workforce Innovation por la Nueva Nevada y Nuevo Market Tax Credit. Bueno, si no vieron el video donde la liga de Baseball de Ace de Oklahoma están viniendo, para que esas personas vinieron para acá, tuvieron que negociar el gobierno dándole ventaja de taxes donde ellos no iban a estar pagando taxes por mucho tiempo. Esos créditos inclusive pueden ser hasta transferidos o vendidos a otros negocios. Y bueno, hay muchísimos tipos de secciones de esto. Por ejemplo, hasta hace un tiempo, no sé si todavía está vigente, pero si usted invertía y compraba una propiedad en el área de Downtown, esto hacía que usted no tuviera que pagar taxes si usted vendía esa propiedad en un futuro. Esos son incentivos para que las áreas malas de una ciudad vengan inversionistas y pongan su dinero y la pongan un poco más bonita. Las áreas donde quizás haya homeless y todo esto, si hay negocios grandes, pues un poco que recogen y tienen una área más limpia. Eso lo que hace es desarrollar las economías de las ciudades y por eso es que ellos buscan esos incentivos de taxes. Otro ejemplo es que salió por las noticias hace poco. Alrededor del junio 23 se reunieron los legisladores del estado de Nevada donde se presentó un proyecto de ley que se refiere como el proyecto de ley de cine. Que esto propone hasta 190 millones en excepciones de impuestos cada año para que los estudios de producción operen en el sur de Nevada hasta el 2043. La ley actual de Nevada limita estas excepciones de impuestos a 10 millones anuales. Estos son otros de los ejemplos de los que estoy hablando. Cuando usted invierte en bienes y raíces, si usted hace un buen negocio y ve cuáles son estos incentivos que están dando los estados, usted pudiera no pagar taxes cuando venda su propiedad. Por supuesto, hay incentivos de casas residenciales e incentivos de propiedades comerciales, pero bueno, usted lo que tiene que hacer es empaparse con esa situación. Estos son tres de las formas donde usted se pudiera ahorrar muchísimo dinero cuando usted vende una propiedad. Así que si usted está queriendo vender una propiedad y no sabe de estas cosas que le estoy hablando, se entera por primera vez, bueno, le agradezco un like. Y bueno, también le agradezco que me llame para una consulta gratis y yo ponerlo con la persona correcta e informarle en detalle de cuánto usted estaría pagando en taxes. Para que usted tenga una idea aproximada, yo te digo, no soy especialista en taxes ni mucho menos. Busqué una calculadora online que dice Capital Gain Tax Calculator Long Term and Short Term. Se considera Short Term cuando usted vende la casa después de haberla comprado en menos de un año y Long Term cuando usted vende la casa después de un año. Pero aquí te pone un ejemplo. Por ejemplo, si usted pone 200 mil dólares, que fue el valor inicial donde usted la compró, la vendió en 400 mil, pasó más de un año. Te pone la localización porque en dependencia de la localización, pues los taxes son más caros, más si tiene taxes de estado. Y vamos a decir que usted tiene unos taxes del 52 mil dólares al año. Usted es una persona soltera. Es diferente si es soltero o casado. Y bueno, aquí en los avanzados por si tiene otras cuentas, ustedes Foro OneKey o Aira Contribution, etc. Y bueno, esto es lo que sale como que usted tiene que pagar. Si usted tiene esa cantidad, usted tendría que pagar unos 31 mil 418. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo es eso? Sí, bueno, aquí te dice que por taxes federales hay que pagar un 18% y un efectivo tax de un 15.71%. Eso equivale a un total de 31 mil 418 dólares. Y eso es en el estado de Nevada, para que tengas una idea. Si usted viviera en San Francisco, California, por ejemplo, entonces usted aparte de los taxes federales tendría que pagar unos taxes estatales. Y eso se le montaría a la misma casa con la misma ganancia en 49.619. Es decir, casi 50 mil dólares que tiene que pagar entre taxes federales y taxes estatales. Cuando usted vendió una casa que compró en 200 mil y la vendió en 400 mil. Eso es si usted la vende después de un año. Pero si usted la vende antes del año, usted tendría que pagar 54 mil 336 como capital gain de los taxes federales y otros 18 mil dólares de taxes estatales. Sin embargo, si usted es soltero, solamente tendría que pagar unos 49 mil 619. Esto te da una idea aproximadamente, pero te repito, esto lo acabo de buscar online. Al seguro quien te puede decir es tu preparador de taxes cuánto realmente usted tiene que pagar. Y si usted es preparador de taxes y tiene una mejor explicación o una pregunta que aportar a este video, se lo voy a agradecer que lo ponga aquí en la descripción de este video. Pero bueno, esto te da por lo menos una idea general que cuando está vendiendo una casa, posiblemente tienes que pagar taxes. Y si usted no sabe las primeras excepciones que le hablé alante y su preparador de taxes tampoco sabe, pues tenga cuidado porque usted va a tener que reportar muchísimo taxis. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy su Real Estate Hispano. Aquí en Las Vegas. Este es mi número para que me llame. Estos videos salen de lunes a viernes a las 12 del día. Nos vemos en otro video. Chao.